tú sabes cómo tú da con leo porque tú sabes que inmediatamente llega un artista que le que le sube la vibra él de una vez se va a apoyar te vamos a romper pero como tú da con leo o con leo con leo con leo yo le tiraba yo pira tú sabes pero que ese hombre es una más y me sombré para en trabajo ese claro claro siempre para en lo suyo tú sabes y un día le dije al patrón mío tú sabes que me invirtiera a ver qué es lo que él estaba medio dudoso y después me frenó de la ya y me dijo que lo que me invertiste y frenamos de leo tú sabes y cuando leo me vio a mí montando me tomé de mí tranquilo menor que no tiene que dar ni uno guau llévate de mí yo te voy a ayudar tú sabes me vio y vio el chavo que vio la vaina si tú llegaste ya ese día tú llegaste a montar y de una vez sintió la vibra dijo no vamos a dar tranquilo menos la tija te ve que tú lo que necesita busca lo que vamos a ayudarte así me dijo de una vez yo de una vez ahí fue que yo dije no con leo lo que él diga eso es ya para que tenga una idea cómo ha sido la relación de ahí en adelante contigo y leo o al cien al cien para que tenga al cien es al cien tú sabes que leo que leo que leo yo digo que leo fue un ángel para los nuevos talentos en esta nueva etapa porque leo leo si te ve talento te ayuda sin ningún interés mucho artista y él dice ese artista es mío aunque no se gana un peso con ese artista y lo pone en la paleta y hace la diligencia y leo volvió a los productores república dominicana humilde porque los productores estaban que ni pagando le querían copiarle los nuevos talentos pero ahora luego de leo tú estás viendo que todo el mundo está haciendo está apoyando los nuevos talentos que eso también no lo veo mal pero quien inició con eso y quien dio la prueba de 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 esa humildad el el urd con qué palabra tú define al urd o muchacho yo no tengo para hablar de ese hombre para que tenga una idea ahora mismo no tiene un patrón de verdad llévese de mí un patrón o el que lo conocía el más de una gente por él llévese de mí ok salió el tema yo vi que leo me lo mandó que